La Virgen de Guadalupe, estrella de la mañana, ojos negros, piel morena, mi virgencita americana. En la festividad de la Virgen de Guadalupe, recordamos la historia de las cuatro apariciones junto al milagro de la imagen y las flores de la Santísima Virgen al Indio Juan Diego, en el cerro de Tepeyá, en el siglo XVI. Tal como lo describe el relato de las apariciones de acuerdo al Nicán Mopogua, el escrito más antiguo que existe sobre este acontecimiento extraordinario. Juan Diego murió a los 74 años después de haber habitado cerca de tres lustros junto a la primera ermita construida para rendir culto a Santa María de Guadalupe, tal como se lo había comendado la siempre Virgen María. En poco tiempo, la devoción a la Virgen de Guadalupe se extendió de manera prodigiosa. Puede verse su imagen por todas partes y se cuentan por millones los peregrinos que acuden con una fe maravillosa a poner sus intenciones a los pies de la milagrosa imagen en su villa de México. Pío X la declaró celestial patrona de América Latina y Pío XII la llamó en 1945 emperatriz de las Américas. Hueito Nancy La Virgen de Guadalupe Estrella de la mañana Ojos negros y el morena Mi Virgencita americana Protectora de los pobres Visión de todas las razas Transformas que a nuestra tierra Y continente de esperanza Curra, ignorar Aha Cuenta la que debatita La Virgen de Guadalupe Piracal Sa caballesti de a su villa